¿Qué es la coalición de la coalición de la coalición de la coalición? Silvio Berlusconi, como resultado de las elecciones, este partido, La Liga, estaría contendiendo con el otro partido populista para poder formar gobierno. Sin embargo, debido a la ley electoral de noviembre pasado en Italia que fue reformada, ningún partido por sí mismo pudiera alcanzar estos 40% de los votos de representación para formar gobierno. Por eso es que ahora en Italia nos encontramos ante un impasse político donde el presidente Sergio Mattarella tendría que recibir a los dos líderes y ver cuáles serían sus propuestas para la formación de un gobierno. Una solución serían las alianzas con otros partidos. Pero por el lado de la liga del extremista derechista Matteo Salvani dice que de ningún modo va a ser una alianza con partidos de izquierda. Y por el otro lado, el partido 5 estrellas, el más votado, también ha dicho que de ninguna manera haría una coalición con la izquierda. Quizá el partido socialdemócrata o el partido democrático italiano, que de alguna manera tuvo un declive en estas elecciones muy importante, pudiera ser el partido con el que ya sea la izquierda o la derecha pudieran aliarse. Pero esto tampoco es cierto. El presidente Mattarella tendrá que tomar una gran decisión política y lo más posible es que seguramente tendrían que llamar a nuevas elecciones. Para ello haría un gobierno de propósito, únicamente con la tarea de modificar la ley electoral para bajar el 40% quizá a un 35% y de esta manera volver a llamar a las elecciones en Italia y poder tener un gobierno estable. Muchas gracias.